muy buenas noches seguimos 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 aquí disfrutando de nuestra quinta entrega de live series como siempre gracias a urban tv mustache que es la casa que nos recibe esta noche hoy también tenemos el apoyo de district ravers de black sono de quien más de quien más de deck magazine y por supuesto de urban groups colectivo de djs que hoy nos permite recibir a su más reciente integrante quien resultó además agraciado uno de los ganadores del 809 contest y es el señor cesar owen cómo está cesar todo bien chile chile en el hombre está chile en el hombre está relax 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 césar vamos a ver si le ponemos un chin más tenso un poquito más nervioso pero siempre con soltura las preguntas de siempre y para iniciar por supuesto césar inicios inicios tuyos en electrónica dime de eso de dónde vienes bueno mi inicio en la música general viene desde temprana edad desde pequeño yo veaba con música con cassette y eso y ahí fui escalando en la escuela pues en la secundaria como quien dice donde yo me inicié como dj le cogí amor al dj al dj y luego con los panas en la aquí mismo en la zona genial genial con cassette señores dios mío pero eso no es de ahora cuantos años es 25 y tocando tocando full full como de los 17 pero obligando así con música y queriendo entrar desde los 11 y ok tú empezaste con casé y bregando fiesta de colegio y toda la vaina yo entiendo perfecto pero como tú aprendiste a tocar de verdad como de dónde surgió esa idea de ok yo creo que yo puedo ser dj de verdad bueno si te cuento cuando yo inicié a trabajar mi primer sueldo lo invertí en un cero no fue un cero guau denom denom mil y un número le di para allá esos son como quien dice en mi papá lo denom ahí porque yo me pulí ayuda de muchos amigos y eso entre ellos tenemos el caballero gasparón después gran gran ayuda para los inicios y por ahí fuiste escalando hasta que llegaste a lo de hoy día y recientemente como mencionaba cuando iniciamos la presentación el 809 contest una experiencia un concurso tu primer concurso primera vez que me inicio en un concurso nunca había nunca me había sentido motivado para concursar en ningún concurso así parecido y hablamos un poquito de esto cómo fue tu experiencia con el 809 contest con el 809 contest fue una experiencia bien chévere agradable cuando grabé el set live para para iniciar en la que fue para publicarlo y eso no me sentía así de que tan a gusto con el set pero luego a la gente le gustó y fui seleccionado y luego en el set live junto a los frente a los jurados hice ya lo que tenía que hacer bueno 809 contest como que te dejó algunas cosas interesantes y entre ellas y debo hablar como líder del colectivo urban groups agraciado con ser incluido en nuestro colectivo de urban groups dime un poquito de eso qué tal esa sorpresa esa experiencia y ahora como parte de un colectivo de dj bueno me tomaron por sorpresa porque de verdad no me lo esperaba y en verdad yo nunca había pertenecido a ningún colectivo ni nada había tratado de pertenecer en alguno pero es un poco difícil y estamos aquí vamos a resolver vamos a resolver tiene que representar ya no somos seis ya somos siete y tiene que dar la talla como los demás césar antes de cerrar te hemos grabado antes creo que sí que te grabamos una que otra vez dime un poquito de eso qué tal que te ha parecido la experiencia de ser grabado por urban tv de ser transmitido y hoy en un live series eso yo siempre he dicho que este proyecto ha sido lo mejor porque muchas personas te buscan en youtube que donde se suben la mayoría de los sets y te pueden ver tocando y tú le puedes decir búscame en tal sitio y ahí tú ves como yo toco porque no es lo mismo tú escuchar un set subido que tú no sabes nadie sabe cómo tú lo grabas que verte tocando frente a un público y hoy te vamos a ver y te vamos a ver de cerca de bien cerca así que césar owen represente hermano mío los dejamos con su música adelante abone olen represente